Medellín, todos por la vida. Ante los actos vandálicos y terroristas, el asesinato de un hincha del Deportivo Cali y varios hinchas de diferentes equipos, principalmente del Atlético Nacional en este momento en grave estado de salud por, en algunos casos, armas cortopulsantes, el compromiso por parte del municipio de Medellín, de la Policía Metropolitana, en las entidades de justicia, desde el punto de vista penal, de individualizar a los responsables. Para evitar futuros actos de este tipo, se toma la decisión de cerrar totalmente las posibilidades para que tanto hinchas de otras ciudades lleguen a la ciudad de Medellín y los hinchas de Medellín, en forma organizada, salgan de la ciudad.